Hola, somos José Vizánchez y Sergi López y todos los lunes tienes una cita con nosotros en Gols Media Radio. Actualidad, fútbol y comunidad valenciana se unen en un nuevo espacio. Gols Media Radio, el programa de radio que estabas esperando ahora más cerca que nunca. Gols Media. ¡Gols Media Radio! 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 ¡Pero árbitro! ¡Tres toques para continuar! ¡Pero árbitro! ¡Adentro! ¡Animesani! ¡Animesani! ¡Va a poner la puerta! ¡Colo, ¡Colo! ¡Venga con fin! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven aquí! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ai, ahí! ¡Ai! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, conyo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos...! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!